que tal amigos ahora nos tocó hacer un review a la poderosísima bebor cortadora de 1 20 para porcelanato para piso azulejo vamos a ver cómo viene y estoy bien viene de esta manera trae un diamante de repuesto este diamante es compatible con las trupe viene con dos baterías para el láser el láser viene de este lado viene con su escuadra esta sería la escuadra y esta sería la cortadora trae cuatro rodamientos uno dos tres y cuatro jala muy bien viene con 12 extensiones abatibles para que se adapten al formato que vayamos a cortar si es pieza chica larga etc ésta es de aluminio pero es como el aluminio reforzado y corre súper bien y de este lado van las baterías las baterías son de la triple a las podemos de este lado y listo y de esta manera queda el láser pues ahora pues pues es una buena máquina la verdad su precio es muy accesible este por ejemplo en este caso que nos la mandaron nos mandaron también con un código de descuento que prácticamente les vendría saliendo en 3400 si la comparamos en precio con por ejemplo esta de 1.20 de trooper que va alrededor de 5.900 público 7.200 a esta la verdad pues ya pero pues vamos a quitarnos de dudas vamos a probar como corta y ya bueno pues tocó hacer video aquí aquí como podemos ver como les comentaba en esta parte de aquí van las baterías en esta parte de aquí va lo que viene siendo el láser tenemos on tenemos off ok aquí vienen las dos baterías usa batería triple a viene de esta manera algo que me gustó mucho como pueden ver yo pensé en un principio que eran este solo cuatro rodamientos uno y dos pero son en realidad cuatro uno al fondo se ve el otro son cuatro en total la verdad este se siente de una muy muy buena calidad formatos de 1.20 las cuadras se ponen de la siguiente manera solo quitamos esta base de aquí y esta base de acá y únicamente ajustamos y listo y una vez ajustado aquí podemos ya medir bueno poner a la medida que vayamos a cortar el ángulo del corte etc quedaría de esta manera aquí ajustamos para que no se mueva y así está miren sinceramente esta parte me gustó más que la trooper y corre mucho mejor y bueno sigue muy bonita y todo muy bonita y todo pero ahora vamos a ver lo más importante a lo que venimos aquí a lo que venimos amigos y es a ver cómo corta vamos a ver por favor cortadora no me decepciones que que a mí en lo personal me encantó demasiado y pues nada aquí ya tengo alineado de este lado completamente aquí ya está alineado completamente en esta parte de aquí aquí y acá y esta es la la pieza de 1.20 vamos a ver cómo corta este como les repito esto nada más es una prueba de corte no exactamente en ángulos y así porque yo no soy experto en el tema vamos a cortar y vamos a ver qué tal funciona esta chulada por cierto este porcelanato está muy chulo aquí vemos el corte la pieza hasta 1.20 pero con un sobrante como de 2 pulgadas aproximadamente aquí obviamente si llegamos a tener una pieza un poquito ligeramente más grande puede llegar a cortarla aquí vemos cómo está la parte de aquí del diamante una sola línea como podemos ver toda esta es la línea es una pieza de porcelanato ahora vamos a hacer lo que viene siendo vamos a ver la prueba de fuego y listo aquí podemos ver toda la línea y aquí tenemos la pieza cortada opinión 10 de 10 decidí apagar un poquito la luz para apreciar un poquito más el láser está toda la línea de abajo y sí creo que necesitaría un poquito más de caída pero alcanza a ser un poco apreciable aquí se ve del lado de la parte de allá como en la parte de acá les hablaré un poquito sobre la cortadora hasta ahora mi punto de opinión sinceramente si si comparamos con la de trooper que la de trooper a precio público vale 7100 y 5900 en mayoreo y esta la encontramos en la página de Bevor por 3700 les estaré dejando por aquí por acá el precio o la otra opción que podría ser también puede ser con el código por ejemplo de nosotros les puede quedar como en 3400 aproximadamente pero sinceramente y como les digo obviamente yo no les voy a mentir para que para que compren obviamente pues no 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 veo el porqué del mentirles es mi opinión más honesta y sinceramente les puedo garantizar que esta cortadora sin duda sin duda les va a servir y no les va a decepcionar o sea siempre aquí les damos la opción de que les puede convenir más que puede que puede ser mejor para ustedes en su trabajo no no tiembla es este aluminio pero es aluminio grueso se siente bien checamos aquí aquí ya está el diamante sin presionar mucho el diamante obviamente no le di así colgándole todo hacia hacia el diamante y ahora voy a intentar este hacer el porte uno formato del porcelanato de uno con veinte ahora lo vamos a poner un poquito más difícil con una pieza un poquito más corta que son alrededor de cinco centímetros checo que esté el diamante aquí una sola pasada pongo y corto 10 de 10 ahora haré otro corte con la luz prendida para para que se pueda apreciar un poquito mejor checo sin presionar mucho nada más ahí le di al toque presiono y listo se pueden hacer cortes desde cero hasta 60 grados aquí está y aquí podemos ver cómo corta pero bueno amigos como vieron este ya ahí se ve cómo corta cuánto cuánto es lo máximo que alcanza a cortar aquí quedaba un sobrante de dos pulgadas más o menos podemos extendernos un poquito más no más de aquí porque no va a cerrar por esta parte de aquí pues esta es una opción les voy a dejar un código en la parte de abajo el cual este lleva un código de descuentos o garantías de un año refacciones si las hay este si ocupan si nunca han visto la tienda de Vébor igual pueden contactarme y sin problema les puedo ayudar pueden mandar un mensaje por facebook aquí vemos de este lado va la escuadra y todo ya lo mostré ahí en la prueba sinceramente para lo que vale es una muy muy buena máquina ustedes vieron que corta como si nada el porcelanato imagínense ahora el azulejo pues mucho mejor pues esta sería en este video ahora la poderosísima Vébor yo le daría sin duda un 10 de 10 y pues sería todo amigos ya saben nos vemos ahí les dejo el código en la parte de abajo en la parte de abajo y y y y y y y